Bueno, nos encontramos con Leila Sosa, coordinadora general del CPE. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. ¿Podría comentarnos un poco sobre este conversatorio que se va a realizar el día miércoles? Sí, la Dirección General de Educación Física, conjuntamente con la Dirección de Desarrollo Profesional, viene llevando adelante una serie de conversatorios, un ciclo de conversatorios, y en esta oportunidad, el miércoles 8 a las 18 horas, nos reunimos para dialogar con el licenciado Jorge Gómez, una persona, un profesional, muy conocido a nivel nacional y a nivel internacional, que va a dialogar con nosotros sobre Educación Física en Contexto. Algo muy importante, también para destacar y poder aprender un poco más, ¿no? Sí, la verdad que sí, la mirada, el paradigma que él tiene sobre la Educación Física, en estos tiempos, es muy importante para nosotros como provincia. Él constantemente, al sujeto lo toma como un sujeto integral, así que, bueno, para nosotros su visión es muy importante. ¿Cómo tienen que hacer las personas para anotarse? ¿Es abierta para todo el público? ¿Nos puede comentar un poquito? Sí, está dirigido a todos los profesores de Educación Física de la provincia de Santa Cruz, ingresando a la página de Educación Santa Cruz, donde están los videos, donde están los links de inscripción, así que es fácil, es fácil la inscripción. Había comentado que ya se venía realizando un ciclo, ¿cómo han sido los demás conversatorios o cuándo se van a realizar los dos demás? Tenemos previsto, para después del receso invernal, dos conversatorios más, siempre relacionados con la Educación Física y la Salud, y el contexto por el cual nosotros estamos transcurriendo, el aislamiento social obligatorio. La verdad que, muy bueno, los conversatorios que Desarrollo Profesional nos ha invitado a participar, han sido muy buenos, muy atractivos, muy concurridos, y bueno, elevamos el nivel de exigencia y en esta oportunidad con el licenciado Jorge Gómez. Mientras tanto, se está realizando otra actividad, que es el ajedrez que ha tenido también mucho éxito, estos torneos que se están realizando hasta el momento, se viene uno nuevo, ¿no? Sí, se viene el torneo Independencia, ajedrez virtual, donde vamos en esta ocasión a participar las provincias de la Patagonia. Así que la verdad que es un encuentro de seis provincias, además, el Consejo Provincial de Educación, conjuntamente con Desarrollo Social de la provincia, llevan adelante esta propuesta. Es el segundo patagónico y el primer torneo Independencia que organiza la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo tienen que hacer para anotarse? ¿Ya están las personas que van a competir? ¿Cómo es la situación? Sí, las inscripciones comienzan hoy. Te voy a pasar el link. Es inscripcionajedrez.educacionsantacruz.gov.ar En la página de entretenimiento de Educación Santa Cruz se encuentran las fichas de inscripción. O sea, cualquier chico que quiera participar se puede anotar. Sí, van a participar las propuestas para diferentes categorías infantiles, juveniles y adultos sin límites de edad. Algo que ya venía desde hace un tiempo atrás, viene siendo furor, podríamos decir. Hay muchos chicos que se están anotando, que participaron ya del torneo de Bandera de Mi Patria y, bueno, también de otras actividades que estaban realizando, ¿no? Sí, nosotros venimos, es de abril, venimos promoviendo el ajedrez virtual. La verdad que ha crecido la participación en las salas. De comenzar con 60 chicos, estamos 150, 160. Las competencias también han elevado el número de participación. Tenemos algunas dificultades con las conectividades, pero la verdad que sí, fue una excelente alternativa, con alto contenido pedagógico, así que la verdad que la evaluación es muy positiva. Por último, ¿puede dejar un mensaje, una invitación a todos para que se unan tanto a lo que es el conversatorio como a las partidas de ajedrez? Sí, están todos invitados. Nosotros tenemos, la verdad que un abanico de propuestas. Del 9, 10 y 11 tenemos el torneo, y el 8 el conversatorio con el licenciado Jorge Gómez.